Hola a todos, soy Laura y os traigo un vídeo de Fortnite. Se trata de una partida que realicé después de llegar a los 4K en mi canal de Twitch, que si no lo seguís lo tenéis por aquí. Y también lo dejaré en la cajita de la descripción. He querido subir esta partida ya que quedó bastante graciosa y nos hacemos bastantes kills. Nos quedamos en duos vs squads y a pesar de que no ganamos la partida, me lo pasé bastante bien así que quiero que vosotros también lo disfrutéis. Hay alguna kill bastante graciosa que merece la pena ver así que quedaos hasta el final. Si os gusta el vídeo no olvidéis darle al like, suscribirse y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Buenísima! Vale, vamos... No, se te va. ¿Serán bots? ¿Serán personas? Uno es un bot porque está cayendo totalmente recto hacia abajo. Ojo, las pistolitas estas que me han dicho que están muy chetas. Vale, voy para allá, Rousy, ¿no? Voy, ¿eh? En un momento no me dispara. Dame un segundo, inquieta. Estoy intentando conseguirle. ¿Alguna arma? Soy yo, soy yo en la casa. Estoy yo en la casa, ¿eh? Métete. Vale, súbete, que tengo para ti. Escudos iba a decir. Unas pupetas. Vale, y toma. Una poti grande. ¿Quieres la pipa o el sub-possil? Pues ahora. Vale, da igual. Voy para allá. Ah, que F. Voy, Pedro. Me queda uno, ¿eh? ¿Qué quieres, ratón? Bueno, queda otro, creo, ¿eh? Sí, tiene que quedar, porque este no se cayó. Voy a por vuestras chapas ahora, chicos. Está aquí. Está aquí fuera. Voy. Este no es... No sé si es bot. Sí, creo que sí. Se ha pirado por allá. Ah, que viene otro aquí. Si tienes dos, juega. El otro se tiró por allá. Si me abres, se me... Bueno, espérate que me viene uno. Ahí viene el otro. Sí, sí, sí. Viene otra bien. Hola, ahorita. ¿Te llevas en este botas? Vente, vente, Ruf. No tienes uno fuera, tienes uno fuera. Ahora tienes uno. Hola. Adiós, mundo. Otro más. Qué susto. Voy, 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 vente, vente, vente. Vente, vente. Estamos. No os preocupéis, ahora saco. Ahora saco y tenéis aquí mazo de loot. Solo, Ruf. Solo, Ruf. No, no. ¿Y Jax? Pues nada, te saco, Ruf. Otra. Es un bot. No sé, no sé qué decir. Buena. Creo que hay otro, ¿no? Yo creo que no, porque... ¿Caño de uno o lo remataste? No, caño de uno, sí. Ay, que no puedo conseguir con esto aquí. Vale, me voy a dar un bote. Tengo que coger un franco. Tienes aquí un franco, te lo dejo marcado. Voy. Tómate tú este. ¿Tú no tienes? No. Ahora te consigo, tranquilo. Hay aquí, hay aquí, hay aquí, hay aquí otro. Ok. Y aquí hay un... Estás en lootear, esto. Píllate esto, tú. Mira, una gorda. ¿Qué es? Vale, lo voy a probar. Es como el... Es uno que le sigue a las formas. Es justo. Cuando la subís, la forma azul te da eso. Ya se llama Auge o algo así. Sí. Sí, algo así, señor. Y me lo voy a llevar a este. ¿Para qué hago, vete? Vale. Vamos zona, vamos para señorío o algo así, a ver si hay gente. Sí. 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 Lo que no voy es muy bien de match. Llevo 444. Yo también tengo uno. Pues me lo tomo y me lo llevo lo otro. Y aquí tengo un escudillo. Maricosazo. Ok, a ver cómo se da. No sé si habrá mucha gente en señorío. No sé. Lo vemos ahora. Sombra aquí, sombra. Ya maquillate, maquillate. Yo creo que me debería de presentar algún programa de canto. Yo creo que estás tardando a la voz, a la voz. A cualquiera, preséntate al que te dé la gana, que te cogen fijo. A tú sí que vale. A todos. Ok, ponemos para señorío si quieres que aún pillan un poco de zona. Vale. A mandar gente. Bo, y... ¿Dónde? Márcamelos. Aquí, delante mío. Buena. Poyata. Poyataría. Mira, boti. Me llevo... Vale, pues me llevo yo si quieres las botis. Vale. Me parece perfecto. Perfecto. Hay más gente. Sí, enfrente. Yo creo que están en señorío. Voy a coger un pollo de material porque voy con 600. Así que guays. Sí, están enfrente. Pero no les pilla zona, eh. Chon, chon. 25 jugadores restantes. Vamos a correr. Pues asomamos así un poquito. Asoma. Cucú. Asoma la cabecita. Vale, le veo. Sí, le veo bien. Qué buena. Ya es tuyo, ya es tuyo. Hay otro a la derecha, eh. Buena. Buena. Pues sí. Está vacío y dudeado. Bueno, aquí hay una muerte de alguien. Sí. A ver si hay algo. Igual fue de lejos, rollo un snipazo o algo así. Aunque no sé si hay balas. Sí, hay balas, hay balas. Sí, hay balas. Hay de todo aquí. ¿Necesitas algo? No, pilla, pilla la, pilla la. ¿Seguro? Por cierto, no me gustó este fusil. Voy a coger este. ¿Cuántos minis llevas? Cuatro. Me cabe, me cabe. Vale, cuidado con la siguiente zona. Que nos pilla justo en parque. Ok, pues vamos para parque si quieres. Quedan 19. Bueno, 17. Lo raro es que recuerda que son squads y nos hemos encontrado a estos que eran dos. Llegamos bien a la zona y bueno. Vale. No sé si hay gente en parque. Vale, he oído gente a la izquierda. Por allí. Vale, pues yo, mira, si quieres nos quedamos por aquí. Aunque tiene que venirnos. Vale, pues vamos para el otro lado. Yo creo que tiene que venir gente igualmente de las otras zonas, eh. De señoría y tal. La gente que venga de finca. O sea que a ver. Vale. Sí, mira, ahí veo construcciones. Esperamos que la pilla la zona. Mira, sí. Ahí se está andando. Vienen muchos por allá. Escapando de la zona. Los va a saber aparecer ahora en un ratillo. Y hay que tener cuidado por allí. También había gente. Mira, los veo. A ver. Vale, se deben de estar curando. Sí, mira. Le doy en el pie. Y le he matado. Maricosas son. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Qué pesadez. Bueno, el cohetillo. Y cuidado por atrás, que gente. Oye, ¿por qué estoy construyendo un metal? Me ha dado. Vale. Dame un segundo. Me cura un pelé. Vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? Por detrás, ¿no? Terceros. Es que daba esta y otra. GG. 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 chicle